Bueno, estamos con la licenciada en psicología, Verónica Recho, que bueno, en este caso venimos a consultarle con respecto, obviamente, en este marco de aislamiento social preventivo y obligatorio, cómo lidiar un poco para no entrar en depresión, aburrimiento o un exceso de tristeza, cómo lidiar con esas emociones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en principio, como poder entender que todos estos vaivenes emocionales que uno puede tener, estos cambios de humor o estas sensaciones tan dispares que pueden aparecernos a lo largo de un día o de una semana, primero entender que son esperables dentro de una situación totalmente inesperable. Entonces, primero poder entender esto, poder permitirnos pensarnos en estos vaivenes y en estos cambios de humor, que por momentos podemos sentirnos que nos estamos enloqueciendo o que estamos confusos o que vamos a perder la cordura o que podemos estar hasta mareados o que podemos estar hasta mareados o tener alguna sintomatología física producto de esta situación. Entonces, lo primero que hay que hacer es poder aceptarse y entender que esto es pasajero y que estas cuestiones van a pasar, digamos, que uno no está enloqueciendo, sino que forman parte de esta situación y permitírselo. A partir de esta aceptación, bueno, por supuesto que tenemos que, que nos encontramos con una sensación que, que bueno, que en este momento es como el virus emocional y que es el miedo, ¿no? Y bueno, me parece que esto merece un apartado porque si bien el miedo tiene su parte positiva, digámoslo así, que es la que nos permite como resguardarnos y cuidarnos y estar atentos a la realidad para poder generar los pasos necesarios para cuidarse y ser serios con esto, con este cuidado. Pero por otro lado, la exageración de este cuidado no está bueno y ahí es donde también tenemos que estar atentos porque nos lleva al descuido, ¿no? Si pierdo el registro de hasta dónde me tengo que cuidar y para qué tengo que hacerlo o hasta dónde tengo que escuchar las noticias y estoy todo el tiempo pendiente de las noticias y hablando con un pariente y el tema que sale es este. Bueno, se provoca una exageración del tema y puedo llegar a perderme en esto y genero un descuido porque le genero ansiedad al otro, refuerzo mi propia ansiedad. Bueno, entonces es como encontrar el límite, digamos, de hasta dónde para que este cuidado o este miedo tenga la función de un cuidado y no de un descuido. Con respecto, por ejemplo, a estos miedos no solamente le pasa a los grandes, nos pasa a todos en cualquier edad. Ahora, ¿es importante mantener una rutina a pesar de estar aislados o encerrados con respecto, por ejemplo, no sé, a la alimentación, al ejercicio físico, a otro tipo de actividades? Claro. Yo creo que una de las maneras de poder hacer algo con esto es, bueno, poder tener una planificación. Bueno, primero es la aceptación, ¿no? De esto. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, ¿y qué hacer con el aburrimiento? Bueno, primero, en todo caso, está bueno aburrirse para después poder empezar a hacer algo. Entonces, en este sentido, el aburrimiento sería como la antesala a la creatividad, por ejemplo. Pero no generar un miedo al aburrimiento porque es como adelantarme a algo que lo que va a hacer es anularme o generarme mayor ansiedad en vez de aceptarlo, ¿no? Como una sensación necesaria que sé que me puede pasar en el día y que a partir de ahí se me pueden empezar a ocurrir cosas, si lo acepto, entonces. Lo mismo para con los niños, ¿no? También preguntarme, bueno, pero ¿y de quién es el aburrimiento? ¿Es de los padres, del chico? Porque yo creo que, bueno, ya a esta altura me parece que ya hay varios que han generado actividades y que ya tienen como su propia rutina. Entonces, esto que vos decías, ¿no? Planificar la rutina de puertas para adentro es sumamente necesario. Que incluya el descanso, la buena alimentación, el ejercicio físico o cualquier actividad, digamos, que tenga que ver con ejercitar, con moverse. Entonces, por supuesto, la lectura, la música, la higiene personal, bueno, la de la casa, pero tener una planificación. Y también esto de vincularse, que no por estar distanciados físicamente, tiene que serlo emocionalmente. Entonces, también como parte de la planificación del día, proponerse, hablar con alguien distinto de la casa, haciendo un llamadito, bueno, hoy hay muchas videollamadas o conferencias o hay modos de conectarse con el otro, aunque sea un pariente lejano, al que nunca llamé, pero que tal vez necesita la pregunta de qué necesitas, cómo estás. Tal vez esa persona es con la única que pudo hablar en el día. Y este ejercicio de volvernos un poco más generosos o solidarios en esto. Entonces, es una manera de ejercitar todo esto, para que cuando todo esto pase, bueno, tal vez algo positivo nos haya quedado, ¿no? Tal vez no éramos lo generoso que creíamos que éramos y a través de esto podemos hacerlo. Preguntarle a un vecino qué necesita, más que cómo está, digamos. Porque cómo está, bueno, sabemos cómo está, ¿no? Y por ahí eso genera más ansiedad. Pero qué necesita, me parece que es más apropiada la pregunta para esta situación, para ser más concretos, para ser más funcionales y para sentirnos mejor con esto, ¿no?